Acto de concreción. Señor mío Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente suplico tu perdón y por medio de tu gracia, conceder y ser verdaderamente merecedor de tu amor, por los méritos de tu pasión y tu muerte, y por los dolores de tu Santísima Madre. Amén. Primer doble. La potencia de Simeón. Qué grave fue el impacto en el corazón de María, cuando yo canté en la palabra con la que Simeón, el profecitor, la amarga pasión y muerte de Jesús. Querida Madre, o ten para mí un obstéctrico para perdiendo mis pecados, para de muchos que están en el cielo. Santificado sea el nombre, véganos a vuestro reino, a casa de tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor mío Jesucristo, me arrepiento de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros que te damos los que nos tenemos. No nos interesa caer en la tentación y libre a tu hermano. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que a ella es de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a mi Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Segundo dolor, la huida a Cristo. Repentidamente de noche, a fin de salvar a su caritónico, de la matanza decretada por Herodes, cuántas luchas la de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje, cuántos sufrimientos experimentó ella en la tierra del exilio. Madre dolorosa, alcanza a mi la gracia de perseverar en la confianza y el abandono a Dios, aun en los momentos más difíciles de mi vida. Padre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofertas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debemos esta tentación. Padre de Dios, amén. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, que intentaba dar a nuestros hijos, María, yo también quiero acompañar a Jesús en tu paciencia, ayúdame a los hermanos de mis hermanos que van a su sufrir. Padre Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, háganse con un caso de la tierra del cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El dolor de la Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María en el que estás en el que estás en el que estás contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, tú lo vengas por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, a mi siempre, a todos los siglos de los siglos de Dios. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz, condena a los dos sacrificios en el salvario, uno el cuerpo de Jesús, el otro el corazón de María. Su vida es el espectáculo de la Madre de Dios, viendo a su perigo hijo, fue el veinticlado en la cruz, fue el veinticlado, perdón. Ella trabaja de su pez de la cruz y oyó a su hijo, prometedle en el cielo con el ladrón y perdonando a sus enemigos. Su última palabra que dirigidas a ella fue, Madre, he hallado el discurso. Y a nosotros los hijos en Juan, hijo, he hallado tu madre, María, y vos estás suelto como mi madre. Y quiero recordar siempre que tú nunca hayas en la cruz, hijos. Padre, noche. Padre, noche, que te natas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos oímos nuestro pan de cada día, perdóname nuestra supeza, como también nosotros que damos las ofrendas. No nos den que haya tentación, vayamos del pan a mí. Dios te salve, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el abuelo de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena en el de gracia, en el Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del siguiente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el de gracia, en el Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del siguiente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena en el de gracia, en el Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del siguiente Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Sexto dolor. María decide que el cuerpo de Jesús ha sido bajado de la cruz. Considera que el amado dolor residió el corazón de María, cuando el cuerpo de Jesús, dijo Jesús, fue bajado en la cruz y colocado en su pregazo. Dios te salve María, llena en el de gracia, en el Señor y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del siguiente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el de nuestra muerte. Dios te salve María, llena en el de gracia, en el de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del siguiente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en el de nuestra muerte. Dios te sabe Mar va a ir a la gracia suerte contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientres Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y a la hora de tu querida. Dios te sabe María, que ameng 뒤 Bang, bendito eres tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientres Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y a la hora de tu querida. Dios, Salve María, el Padre de la Géodarea de confesión está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el futuro y el odio en Jesús. Gracias. Dios, Salve María, la organisations de restauración toda la Géodarea de Jesucristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el futuro y el odio en Jesús. Gracias. Salve María, el Padre de los Hijo, el Padre de los Hijo, el Padre de los Hijo y el口bo. Agón, bendita Classic. Dios te sabe, María, que caes en gracia, que te enseñas a contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el punto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora en la barra de nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el mundo que se diga, consiguiente, 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 consiguiente. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo ódenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo del Hijo del Mundo, Dios Espíritu Santo, Trigazan con su Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vígenes, Madre de los justificados, Madre dolorosa, Madre de los que lloran, Madre de los que sufren, Madre de los desamparados, Madre de los que están solos, Madre con el Hijo por tus brazos, Madre con la pasada con la espada del dolor, Madre con la afección, Madre de los que están solos, Madre con la afección, 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 Madre con la Salud de la fe, salud de los enfermos, consuelo de los pobres, remedio de los descarriados, fortaleza de los débiles, cuerpo seguro de náufragos, carne en las tormentas, alivio de los enemigos, tesoro de los fieles, guía de los profetas, apoyo de los apóstoles, corona de mártires, luz de los profesores, venda de las trígenes, consuelo de las viudas, alegría de todos los santos, vuestra señora del valioso, reina de la paz, Cordero de Dios, invitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, invitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, invitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Amén. 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 Gracias.